Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre la recuperación después de una cirugía de vesícula biliar, un tema que puede generar muchas dudas, especialmente en las personas mayores y sus familiares. Sabemos que una cirugía, y más aún si es de emergencia, puede ser una experiencia abrumadora. Por eso queremos explicarte qué esperar durante el proceso y cómo cuidarte en casa para que tu recuperación sea lo más rápida y llevadera posible. Empecemos por entender qué es la vesícula biliar y por qué a veces es necesario extirparla. Se trata de un pequeño órgano que almacena la bilis, un líquido producido por el hígado que ayuda a descomponer las grasas que ingerimos. En ocasiones se pueden formar cálculos biliares, que son como pequeñas piedras que obstruyen el conducto biliar y causan dolor intenso, infecciones e incluso complicaciones más serias. Cuando se presentan ataques de dolor en la vesícula biliar, las personas suelen tener indigestión, dolor en el vientre o en los hombros y fiebre. O pueden vomitar y la parte blanca de los ojos podría tornarse amarilla. Algunos de estos problemas pueden poner en peligro la vida. Por ese motivo puede ser necesaria una cirugía llamada colecistectomía para extirpar la vesícula biliar. Una vez se haya tomado la decisión de hacer una cirugía de emergencia, se realizará lo más pronto posible, ese mismo día o el siguiente. La intervención puede llevar muchas horas. Por lo tanto, los familiares y amigos tendrán que esperar mucho hasta que el cirujano pueda hablar con ellos. Hay mucho que asimilar y las cosas pueden suceder muy rápido. Como en toda cirugía, existe un riesgo de muerte durante o después del procedimiento. Este riesgo es usualmente más alto con las cirugías de emergencia, por eso es fundamental hablar con el cirujano para entender los riesgos. Por cierto, es mejor tener las voluntades vitales anticipadas hechas para documentar lo que uno quiere o no que se haga para mantenerlo con vida. Es buena idea llevar consigo ese testamento vital y hablar de ello con los familiares. Se pueden hacer cambios en cualquier momento. Si no se tiene ese documento, tal vez se puede hacer uno antes de la cirugía. En cuanto a la operación en sí, no hay que preocuparse por la extirpación de la vesícula biliar. Se puede tener una vida normal sin ella. El hígado continuará produciendo bilis que irá directamente al intestino delgado para facilitar la digestión de las grasas. El cuerpo podría tardar en adaptarse. Es posible que te sientas hinchado o que tengas gases o diarrea durante algunas semanas o meses. Hablemos ahora de la recuperación en el hospital. Después de la cirugía, el equipo médico te brindará atención personalizada y te ayudará a moverte lo antes posible, ya que esto es fundamental para prevenir complicaciones como los coágulos de sangre y la neumonía. Caminar y realizar ejercicios de respiración profunda te ayudarán a recuperarte más rápido. Es posible que tengas una vía intravenosa en el brazo para administración de líquidos y que no tengas mucho apetito al principio. No te preocupes, el equipo médico estará pendiente de tu nutrición. Un aspecto que no se suele tener en cuenta es el del riesgo de caídas. No te levantes por ti mismo la primera vez. Puede que estés mareado y te caigas. Es mejor usar el botón de llamada para que el personal de enfermería ayude. Por otra parte, solo las amistades cercanas o familiares deben visitar durante la recuperación. Se necesita descanso. Para el manejo del dolor te darán medicamentos como paracetamol o ibuprofeno y solo se utilizarán opioides si son realmente necesarios, debido a sus posibles efectos secundarios como náuseas, estreñimiento y riesgo de adicción. Es importante que informes a tu médico si tienes antecedentes de adicción a las drogas o al alcohol. Te enseñarán a cuidar tu herida quirúrgica y te proporcionarán toda la información necesaria para que puedas hacerlo correctamente en casa. Un aspecto importante que se debe tener en cuenta, especialmente en personas mayores, es la posibilidad de confusión o delirio después de la cirugía. El delirio puede causar desorientación, problemas de memoria y dificultad para comunicarse. La familia y los amigos pueden ayudar a identificar estos síntomas y avisar al personal de enfermería si notan algo inusual. De hecho, pueden ayudar a prevenir este problema proporcionando las gafas o audífonos que necesite el paciente, acompañando por la noche cuando la confusión puede empeorar, apagando el televisor, sobre todo para dormir y hasta llevando fotos u objetos familiares para ayudar a la memoria. La estancia en el hospital puede extenderse si presentas náuseas, vómitos o si se produce una infección en la herida quirúrgica. Al volver a casa, conviene coordinarse con un familiar o amigo para que te lleve después de la alta hospitalaria. Es fundamental seguir las indicaciones del médico. Deberías recibir instrucciones detalladas sobre el cuidado de las heridas, las recetas médicas y la fecha de tu cita de seguimiento. Es posible que sientas algo de cansancio al principio, por lo que es importante que descanses cuando lo necesites y que vayas retomando tus actividades poco a poco. Caminar es una excelente forma de ejercicio para recuperar tu fuerza. Recuerda que no debes conducir mientras estés tomando opioides, ya que pueden alterar tu tiempo de reacción. Consulta con tu médico cuándo puedes retomar tus actividades normales o, por el contrario, si es necesario conseguir asistencia domiciliaria y alguna de estas cosas. Un banquillo para el baño para poder sentarse en la ducha. Un asiento elevador para el inodoro que facilite sentarse y ponerse en pie. O una venda larga especial o faja para ponerse alrededor del vientre. Cuida tu herida quirúrgica lavándola suavemente con agua y jabón durante la ducha. No te preocupes si sientes la cicatriz dura o entumecida. Esto es normal y con el tiempo irá mejorando. No te sumerjas en agua, bañeras, piscinas, lagos, mar, hasta que tu médico te lo permita. Es posible que experimentes algunas molestias al orinar después de la cirugía, pero esto suele desaparecer en unos días. Si el dolor o la molestia persisten, contacta con tu médico. Aumenta gradualmente tu actividad física, pero evita levantar objetos pesados y practicar deportes de contacto hasta que tu médico te lo indique. Si sientes dolor al hacer ejercicio, detente y descansa. El dolor es una señal de que tu cuerpo necesita recuperarse. No fumes durante al menos un mes. Evita mezclar el alcohol con la medicación, así como permanecer demasiado tiempo sentado. Mantén una alimentación saludable rica en proteínas para favorecer la cicatrización. Evita las bebidas gaseosas ya que pueden causar gases. Es posible que pierdas algo de peso después de la cirugía, pero debería estabilizarse en unas semanas. Si la pérdida de peso persiste, consulta con tu médico. Es importante que estés atento a tu estado de ánimo. Es normal sentirte triste, abrumado o incluso desesperado después de la cirugía. No dudes en buscar apoyo emocional si lo necesitas. Habla con tus amigos, familiares o con un profesional de la salud mental. Recuerda que la recuperación lleva tiempo, pero con paciencia y los cuidados adecuados volverás a tus actividades normales. No dudes en preguntar a tu médico o enfermeras cualquier duda que tengas. En la documentación que te entreguen encontrarás información útil sobre tu recuperación, incluyendo una sección sobre cuándo llamar que te indicará qué síntomas requieren atención médica inmediata. Esperamos que te recuperes pronto y que este vídeo te haya sido de utilidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.